Y las escuelas se van a quedar solitas, abandonadas, sin gente, sin las risas de los niños, sin el escándalo, sin los regaños de la maestra, y eso, pues bueno, eso es temporal. El tema es de que pueden ser presa de los ladrones, de los malvados que se meten a las escuelas. Oye, por cierto, no hemos ido a ver qué pasó con el busto de Emiliano Zapata, de la 10 de abril, se llevaron el busto de don Emiliano. Bueno, pues resulta que en esta temporada vacacional, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos anuncia que van a vigilar, eso dice el IEBEM. Exactamente, Aristo, el IEBEM y la Comisión Estatal de Seguridad Pública acordaron intensificar la vigilancia en la periferia de las escuelas de territorio estatal, de cara al próximo receso escolar en la entidad. El IEBEM se encargará de coordinar junto con la SES y las autoridades municipales los operativos de vigilancia en las escuelas públicas de la entidad. Además, se dijo que se cuenta con el respaldo y vigilancia vecinal como una herramienta útil para inhibir los actos delictivos en los inmuebles escolares. Gracias.